Derechito al vicio, somos RDSCine, y aunque el mundo cambie, aunque el mundo se destruya, aunque todo se transforme completamente de forma caótica en Mad Max, la película, vamos a estar abriendo acá sobrecitos del álbum de figuritas de universo anime, donde vamos a encontrar varias figuritas y cartas de tus animes favoritos, como Hunter x Hunter, Demon Slayer, Full Metal Alchemist o Naruto, entre otras de tus series más conocidas. Todo esto y más a continuación, pero antes que nada queremos mandar un mega saludos a los que siempre están detrás de esta pantalla, detrás de este celular, claro que sí, a los que siempre nos ven, nos comentan, o están ahí siempre esperando que haya un poco de vicio cada semana para distraernos de este universo. Muchas gracias por ser parte de este canal, o por pasar, clickearlo, darle un vistazo a este thumbnail. A ver si vamos a ver qué animes, qué cartas y qué figos salen en los siguientes sobrecitos. Vamos a ver si el año que viene tenemos mejor suerte para nuevas colecciones, para futuras mangas y series que salgan en el país. Como verán, tenemos acá los ojos de Miku, bien, esto es bien, pero bien reconocibles en la portada de los sobrecitos, claro que sí, aunque no hay cartas de Miku en esta colección. Pero vamos a abrir, recuerden que estos sobrecitos son para mayores de 3 años, no podés intercambiarlo por otros productos. Y no, la primera carta brillante que nos encontramos es una de Sakurita Carcaptor, Sakura la que colecciona cartas, la viciosa de las cartas del TSG. La tenemos acá toda brillante y es la número 89 de esta colección, seguido de la número 62 y es la carta de... Pleorio de Hunter x Hunter, el tipo que quería plata para ser un buen doctor, no como los doctores de reggae, de verdad que solamente quieren plata. Y después 3 figuritas en cada uno de estos sobres, 2 cartas y 3 figos. Y la primera que nos encontramos es la número 103 con Naruto, que le está haciendo un grafitazo a sus hokages. Después tenemos una de Chihiro, antes de meterse en el Reino de los Espíritus, que es la figurita número 100. Y después de este Deku todo sacadísimo, vamos a abrir otro sobrecito más, a ver si nos salen de nuestras series más antiguas como One Piece, también Mejirio Academia, Attack on Titan o Dragon Ball Z, todo esto y más de Flash Condor. Vamos a abrir esta. Y la primera figurita que nos encontramos es la número 165, donde Ash es un maestro Pokémon con todos sus Pokémon definando al lado suyo. Seguido de una de Sword Art Online, la número 92, con el rubiazo menemista, el jefe del gremio, claro que sí, un espadachín bastante aguerrido, pero que no todos le dan bola. Después tenemos la número 3, que es un póster de Hunter x Hunter de la serie 10 del 2011, que a mí me gustó bastante, resume bastante las primeras temporadas, lo hace muy rápido, pero no tiene el estilo de animación de la versión clásica. Después tenemos la carta de Shugio, del faraón Atem. Atem, que es la número 103 de esta colección. Vienen siempre una carta normal y una brillante. Y la brillante es la número 105 en este sobrecito, que es una de Sword Art Online, sí, la Super Mega Wild, la tenés acá toda brillante, con el poder del arco iris alrededor suyo. Vamos por el siguiente sobrecito. Y ojalá el año que viene hayan buenas colecciones, haya una mejor economía, y el país pueda salir adelante, chicos. Así que no se rindan. Díganle a sus viejos que no se rindan jamás. Y vamos a ver que la siguiente figura es la número 16 de Demon Slayer. Demon Slayer no recuerda mucho cómo es que el joven, cómo es que el joven Tanjiro lucha hasta el final para salvar, a salvar a su pobre hermanita, y para poder detener la oscuridad de los vampiros, o de los demonios, mejor dicho. Después tenemos la número 89, es del póster de Full Metal Alchemist de la película. La primera película de la primera serie de anime, totalmente con un final original, fuera de lo que fue el manga, tiene su propia historia, y está bastante buena, aunque toca ciertos temas bélicos de la vida real. Vamos a ver que la figura número 166, la tenemos a Gash, la tenemos a Gou, con su Pokémon, y son personajes que algunos los quieren, otros los odian, pero lograron llegar al final para cumplir sus metas. Uy, esta me encanta, sí, tenemos la carta de historia, de Attack on Titan, nuestra reina, nuestra reina historia, sí, es la número 70 de esta saga, sí, al final pudo tener un final medio tranqui, familiar, pero muchos siempre querían que fuese, fuese más de lo que es, que no la tomaran de prisionera, ni de reina. Después tenemos la carta número 81, a ver, que es un, es un legendario Krillin de Dragon Ball Super, todo brillante, todo vivo, todo vivito, y coleando nuestro Krillin, que se quedó con la mejor waifu de todas, la número 18. Ahora vamos por, otro sobrecito más, a ver si sale alguno de One Piece, por ejemplo, y arrancamos con una carta, brillante, y es de Inu y Aya, esta ya la teníamos, ojo, esta ya la teníamos, pero nos gusta igual, todo brillante, el Inu y Aya clásico, de la primera serie del anime, es la número 97 de esta colección. El siguiente es la carta número 111, que es una ca... Uff, Inu y Aya y Kagome, sí, cagó fuego, cagó enamorada del peludo, claro que sí, esta pareja furra, feudal, que viajan a través del tiempo, para tener hijas furras, me encanta totalmente, serie clásica, que pasaban por Cartoon Network, en la trasnoche, de esas viejas épocas. Después la siguiente figurita azul, es la número 15 también, de Demon Slayer, con los dos hermanitos, con un arte bastante... es arte no oficial, pero está bastante copado. Después la siguiente es una... Ah, mira, acá la tenemos a la de... me parece que se llama Sango, la de Inu y Aya, con el número 83, es una ninja de Super Mega Boomerang, que él quería vengar a su hermanito, pero al final, se da cuenta de que el hermano sigue con vida, y la siguiente figurita, es la número... número 10, con el pibar dos pajas, claro que sí, que todo el tiempo quería tirarle, Onda Netsuko en Demon Slayer, pero se sabía, una sola técnica de velocidad de rayo, que iba a ser útil, en toda la serie. Ahora vamos por, el último sobrecito, de esta tanda, antes de que se termine el año, del universo, según la película, como en la película, pero bueno, vamos a ver si estamos, en el universo correcto, o si tenemos que cambiar de nuevo, las líneas de tiempo. Nos encontramos un Jason Man, en la número 174, y tenemos en la número 101, a Tsunade, sí, la Hokage Médica Super Ninjosa, de Naruto, que es tremenda, tremenda fortachona, con sus golpes demoledores. Después tenemos un, el número 6, es un fanart de Kurapika, de Hunter x Hunter, el pibardo de las cadenas, como lo llamaban, los del escuadrón suicida, bueno, lo del Genei Ryodan. Vamos a ver que, la siguiente carta es UF, uno de nuestros personajes favoritos, es Trunks, de Dragon Ball Super, con la espada, que rompe el espacio-tiempo, una locura total. Y, es la número 95, de esta colección. Y la siguiente, es una, la número 58, con los ojitos, de Miku detrás. y es un Tanjiro, un Tanjiro, sí, brillante, totalmente, súper peligroso, pero súper valioso. Muy buena carta, muy buenas figuritas, vamos a estar pegándolo, en el álbum, pero comentanos, cuáles fueron tus favoritas, cuáles son tus series, que más te gustan, y si, si, hay alguna de estas, que no hayas visto, hay alguna de estas, que todavía no pudiste ver, online, o en YouTube, cortado en pedacitos, como lo hacíamos, los viejardos. Somos R7, esperamos que esto te haya divertido, entretenido, informado, que hayas podido completar tu colección, este año, y te deseamos muchos más unboxings, muchas más sorpresas buenas, y mucha buena suerte, para el próximo año. Muchas gracias por vernos, por seguirnos, y por ser parte del vicio, siempre. ¡Suscríbete al canal!